Paco Chacón, candidato a diputado local por Tuxtla Poniente del Partido Acción Nacional, visitó el centro de la ciudad capital para convivir con los locatarios y dar a conocer sus propuestas de campaña. El día de hoy pues saludar a muchos amigos que nos encontramos en el centro, platicarles cuál es la propuesta de Paco Chacón, de por qué Paco Chacón quiere ser diputado en la próxima legislatura. Y bueno, pues me da mucho gusto estar recorriendo de nuevamente las calles aquí de la ciudad. Añadió el candidato que seguirá luchando por el bien de Tuxtla Gutiérrez, por lo que reiteró sus compromisos con la ciudadanía tuxtleca, a quien también les pide razonar su voto. Quiero pedirles a la gente que razone mucho su voto, que el día primero de julio tenemos no solo una responsabilidad, no solo una obligación como ciudadanos, sino también un compromiso de elegir a nuestros gobernantes. Hay que buscar bien. Paco Chacón es una propuesta que es firme en sus convicciones, es panista y que quiere trabajar por Tuxtla.